hola bienvenidos a libre by voy a formatear mi disco duro externo a xfs por lo general cuando compras un disco externo viene con vfad o ntfs yo voy a formatear la xfs porque voy a usar este disco solo en mis computadoras ya sea laptop o escritorio por lo tanto no necesito compatibilidad con windows porque no tengo windows instalado ya ellos formatee este disco duro de 4 terabytes a xfs y voy a formatear este que es de un terabyte este es a data este es western western digital y por supuesto que los datos que tengo aquí ya yo los copié para este que está acá hice una salva y es importantísimo súper importante que haga una un respaldo de la información que tenga en ese disco duro y haga un doble chequeo a la hora de formatear porque porque una vez que formatee va a perder los datos es posible recuperarlo sí pero va a tener que pasar mucho trabajo y no siempre lo va a recuperar así en este mismo formato con esta misma estructura y con el mismo nombre pues hay que identificar también los dispositivos y lo puede hacer con el siguiente comando como pueden ver yo quiero formatear el de un terabyte en realidad dice que es 931.5 gigabyte o gbby en este caso que está montado aquí hay que desmontar el disco duro lo vamos a usar la herramienta gparted una herramienta gráfica que es un frontend a la herramienta aparte también desde allí lo puedes desmontar pero yo creo que es mejor desmontarlo desde nautilus lo desmontamos o desde files como se llama ahora el administrador de fichero en genome pues también puede obtener más información con el comando v v l k y de y de esta manera puede obtener más información sobre el dispositivo que desea formatear en este caso es sdb1 que es una partición importante notar el uid este uid que es la para el uid de la partición y también tiene muy de el disco no pero importantísimo esta parte en nótese que el tipo de la tabla de partición es 2 el label es my passport el label de la de la partición como tal sí exacto que en realidad es este que está aquí pero este es el label parece que es de la tabla de particiones en cambio este es el label de la partición tener todos estos detalles para la a la hora de particionar y seleccionar el disco que quiero particionar ahora sí vamos a lanzar aparte y aquí lo tengo aparte voy a lanzar aparte me pide la contraseña de root porque éste es una operación que necesita de permisos de root y bueno aquí me está escaneando todos los dispositivos y puede hacer aquí chequear aquí te da una información elemental que es la lsdb yo quiero particionar este o formatear este disco duro el sdb que es de un terabyte o 931 puntos o 48 y vi valle no te sé más o menos tiene el mismo tamaño pero cuando le dé aquí tiene que verificar que coincidan porque si no coincide pues estaría formateando el que no es y perdería todos los datos importantísimo 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 hacer un doble chequeo antes de formatear es importantísimo hacer un doble chequeo antes de formatear pues vamos vamos a proceder a formatear esta partición y primero hay que desmontarla pues también lo puede hacer por aquí o lo puede hacer por nautilos yo lo voy a hacer por nautilos para que no se me vaya a quedar y recuerden que es éste el que quiero formatear no me puedo equivocar porque o si no formatearía el que no es ya está desmontado no obstante le puedo hacer bueno ya está desmontado no hay ningún problema entonces vamos a proceder a formatear este espacio es un espacio reservado para la tabla de particiones y lo voy a formatear a xfs es importante que si no ve xfs aquí o no cuando formate a xfs tiene un error es importante que instale entonces el paquete xfs vamos a ver aquí ya está instalado como pueden ver pero si no lo tiene instalado no le aparece entonces instale xfs pues vamos allá vamos a formatear como dije yo no voy a usar estos discos duros en windows no tengo windows instalado en ninguna de mis computadoras y supuestamente xfs debe ser compatible con android también ojo no lo aseguro 100% pero debe ser compatible con free vcd si con vcd si con vcd si con smart tv no lo sé probablemente no bien vamos allá recuerden que los vídeos que hacemos están disponibles en odyssey en el enlace el canal en esta plataforma el enlace a mi blog libre by punto net vamos a xfs un sistema de archivo que me está gustando mucho y ya le dije que me lo formateará a ese sistema de archivo y yo lo que quiero poner algo más quiero será posible cambiarle la etiqueta yo no quiero que se nombre así yo le quiero poner un nombre y bueno pues podía crear una tabla de particiones de qué tipo o podemos eliminar vamos a eliminar todo ya no hay remedio ya se eliminó todo todo vamos a ver si podemos crear una tabla de particiones ok le aplicó acá como dije ya es bueno aquí todavía tenemos remedio es porque no hemos aplicado los cambios una vez que apliquemos no hay remedio ya está se está formateando incluso a xfs detalles acá ya está formateado y me creó un sdb 1 y aquí está bueno en realidad tabla de particiones pues no lo que hizo fue que bueno en realidad me aplicó primero me formateó después me eliminó los espacios espacios por lo tanto tengo que crear una nueva partición y le voy a dar todo el tamaño y aquí le puedo podía formatear directamente podía formatear directamente pero yo puedo crear una tabla de particiones en este caso gpt vamos a ver si funciona así es necesario crear una tabla particiones gpt no con mc2 es suficiente porque el tamaño es menor de 2 terabytes ahora sí podemos crear una nueva partición y yo no le voy a decir extend de 4 voy a decir xfs que me ocupe todo el disco alineada a me vivai para obtener el máximo de rendimiento aquí está de nuevo me mantiene las características por lo tanto por lo por lo tanto podía formatear directamente sería bastaría con llegar aquí formatear xfs y listo yo voy a aplicar aquí porque yo quiero quiero ponerle un label al file system pero primero creo que tengo que ejecutar estas operaciones y vamos a ejecutar estas operaciones y vamos a ver qué pasa vamos a ver qué pasa listo ya está formateado a xfs y 931 perfecto y ahora sí puedo ponerle una etiqueta cual le voy a poner western digital un terabyte un terabyte le voy a poner así yo creo que así lo identifico mejor aplicó y supuestamente supuestamente yo puedo ahora no voy a cerrar aquí puedo ir aquí a bueno se desapareció de aquí se desapareció realmente se desapareció claro esto porque lo desmonte y en fin si yo salgo de aquí voy a salir de aquí y qué voy a hacer ahora aquí está aquí está western digital un terabyte ahora interesante esta parte de aquí es interesante esta parte de aquí cuando tú vas a crear una nueva un nuevo directorio o una no no me permite y ahora yo voy a hacer algo voy a buscar la ruta completa que es esta que está aquí y esto me pasó cuando formatee este disco duro externo y yo lo único que voy a hacer es cambiar el propietario pero primero vamos a ver el propietario de tenemos que ponerle ok y yo le voy a cambiar el propietario yo le voy a cambiar el propietario quiero además ver una cosa quiero ver que en este disco duro que es extend de 4 vamos a ver digo yo puedo crear verdad perfecto entonces me pasa esto que cuando probablemente a lo mejor cuando reinicie ya no tengo este problema pero de todos modos lo puedo resolver aquí con cambiándole con ch o cambiándole el propietario a mi usuario actual le pongo menos se tenemos una serie sobre permisos aquí en el canal pues puede ver la serie para que tenga más información al respecto y ahora sí puedo crear verdad ahora qué pasa vamos a ver si cuando yo desmonte mi disco duro vamos a ver si existe ahora no está verdad no lo tenemos aquí es donde se monta no está le cambiamos el l aquí no está el western digital un terabyte vamos a ver cuando se monte de nuevo y aquí puedo crear verdad ya puedo crear le cambié el propietario no tengo problemas de permisos vamos a ver aquí perfecto se mantiene el propietario esto es un detallito que me pasaba con files y tenía tenía que pues buscando busqué mucha información y al final lo que había que hacer era cambiar el propietario y el grupo pero con el propietario yo creo que es suficiente ya luego todo el proceso de montaje y desmontaje es automático y cuando digo automático quiero decir relacionado con los permisos como pueden ver se mantienen puede puedo crear un directorio sin ningún problema puedo entre en que entrar y crear un nuevo documento aquí está sin problemas puedo desmontar puedo montar de nuevo puedo ir aquí puedo eliminar como pueden ver ok lo puedo eliminar perfecto no hay ningún problema puedo eliminar también a ver sí y ya todo desmontó montó nuevamente y aquí está él sin ningún problema funciona y perfecto todo perfecto así que ya tengo formateado mi disco duro externo a x f s no hay no hay ntfs no hay vfad no hay compatibilidad con windows pero no me interesa mucho así que nos vemos para seguir hablando sobre tecnologías libres